Duele perderte Pero aún has perderme a mí Y me doy cuenta que nada, que nada, que nada es para siempre Amarnos como locos Sentir el cielo y hoy tocar el fondo Perdimos todo, nos hicimos falta ¿Qué queda? Ya no queda nada Ya no queda nada Falta el último verso Y el dolor de decir adiós Hoy me doy cuenta Que nada, que nada, que nada es para siempre Amarnos como locos Sentir el cielo y hoy tocar el fondo Perdimos todo, nos hicimos falta ¿Qué queda? Ya no queda nada Ya no queda nada Regresar al ayer Y volverte a tener Fue fugaz sin pensar Nos dejamos llevar Sé que no volverás Amarnos como locos Amarnos como locos Sentir el cielo y hoy tocar el fondo Perdimos todo Perdimos todo Y nos hicimos falta ¿Qué queda? Ya no queda nada Ya no queda nada Ya no queda nada Perdimos todo Y nos hicimos falta Oh, 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 oh